Muy bien, estamos acá para hablar de economía. Y el tema es, ahora que ya se dio el arranque a la reconstrucción nacional, después del niño costero, ¿qué va a pasar con nosotros y nuestros bolsillos? La gente de a pie, los trabajadores, no sólo los damnificados. ¿Vamos a ser más pobres que antes? A ver, en primer lugar, lo que se ha probado ayer es el marco legal dentro del cual se va a desarrollar el plan de reconstrucción con cambios. De ahora en adelante, la nueva autoridad, que todavía no conocemos, tiene 90 días para recién presentar el plan. Y luego de eso comienza la reconstrucción. Mientras tanto, un estudio de la Cámara de Comercio hace dos días, dirigido a los cinco departamentos más afectados, los que están en el norte, concluye que probablemente pasen a ser pobres 722 mil personas más. Pensemos en lo siguiente. Si sumamos la población de esos cinco departamentos del norte, digamos, son Tumbes, Lambayeca, La Libertad, Ancash y Cajamarca, esos cinco departamentos tienen una población junta de 6 millones de habitantes. De esos 6 millones, el 10% tiene una altísima probabilidad de ser pobre. Y el asunto es más o menos lógico. Han perdido todo, han perdido ingresos, etc. Ahora bien, ¿cómo se mide esa pobreza? Que creo que es un tema importante. Esa pobreza se mide del siguiente modo. Son pobres todos aquellos cuya capacidad de gasto al mes es menor que 315 soles. Probablemente, entonces, tengamos 700 mil pobres más, los mercados en el norte, los lugares a los cuales se va a poder vender la producción, se van a achicar. Y esto va a necesitar o va a traer como consecuencia que el plan de reconstrucción sea muy operativo. No solamente reconstruir rápido, sino además en dar oportunidades productivas a estas personas para que no solo recuperen sus casas, sino recuperen sobre todo sus negocios. La economía tiene que levantarse, porque con las cifras que tenemos hasta hoy, estamos en problemas. Un último dato, en el mes de marzo, la recaudación tributaria, que es la fuente principal de donde sale el dinero para hacer la reconstrucción, ha caído en menos 13%, y en el primer trimestre ha caído 8%. Tenemos menos dinero, tenemos que hacer más, por tanto, solamente queda endeudarse. Y no, pues yo creo que esa no es la solución tampoco, ¿no? No es, no es. Así es. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Seguimos con la información. Mijael.